Llegó la soca Podrán pasar década Trayectoria Siglo Pero nuestro estilo sigue siendo el mismo Para allá, pateando, para acá, pateando, para allá, pateando, para atrás, tra, tra Está mezclando DJ Javier DJ Javier La diferencia musical Un, dos, tres, guapa El mismo coño El padrino DJ Bebé El niño Me dijeron que se te fue el gas Y ahora todo en tu casa están sin gas Tu hermana está sin gas Tu abuelita está sin gas Tu prima está sin gas Y tu marido está sin gas Y usted se quedó 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 sin gas Agarra tu bombonita Y dale pa' la placita Ya viene el camión en la vía Búscate una sombrita Pero marca la colita Que yo te busco más ahorita Mami colón todo Mami colón todo Mami colón todo Mami colón todo Fucking colón todo Fucking colón todo Fucking colón todo Fucking colón todo Si usted se quedó sin gas Y necesita candela Pues vengase pa' mi casa Que yo le daré la leña Leña, leña, leña Leña, leña, leña Mi gente No sean mal pensados Estamos hablando De la bombonita de gas Tu hermana está sin gas Tu abuelita está sin gas Tu prima está sin gas Y tu marido está sin gas Y usted se quedó 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 sin gas ¡Suscríbete! 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 Representando el estado Anzuate ¡Aquí está DJ Javier! LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA LA DIFERENCIA Esto suena a 2020 Esto va a sonar como Metrópolis Diego Yustin NR La rumba se prendió Y el DJ pone Machu Y el DJ pone Machu Esto suena a mundial Esto me huele a futuro Los niños pegan la tierra En la luna y en Saturno La gente está loca ¿Por qué les traje esto? Soy la dios de la galaxia Duro y más violento Tengue yo, machuja Tengue yo, machuja Tengue yo, machuja Tómate que mi ritmo si te va a gustar Machu 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 La rumba se prendió Y el DJ pone Machu Y el DJ pone Machu Pumpa, tú lo bailas bien Pumpa, tú lo mueves bien Pumpa, esto suena bien Pumpa, pumpa Reggae yo, machuca Reggae yo, machuca Reggae yo, machuca Pensé que mi ritmo así te va a gustar Vamos, machuca Vamos, machuca Vamos, machuca Pensé que mi ritmo así te va a gustar Machu, machu Machu, machu Machu, machu La rumba se prendió y el DJ pone machu Tu, 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 tu Tu, 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 tu El DJ pone machu Tu, 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 tu Oye, nosotros estamos revolucionando este género DJ Pelú, la máquina DJ Pippo, la amenaza musical Y yo, Susi, N.R. Oye, triste, se pusieron tristes Y un pica salió y todo se pone triste Oye, triste, oye, triste Se pusieron tristes Y un pica salió y todos se ponen tristes Cal, pato Cal, pato Cal, pato Juli, 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 juli Trapalla, pata, palantí patra Trapalla, pata, palantí patra Trapalla, pata, palantí patra Yo estaba aburrido Yo estaba aburrido Y pedí un deseo Y pedí un deseo Que se haga la rumba 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 Se prendió el rumbo Se prendió el rumbo Llegaron los panas Llegaron los panas Tráiganme tilván, tráiganme tilván Hoy amanecer, vamos a amanecer Me voy a emborrachar, me voy a emborrachar ¿Dónde está la nena? ¿Dónde está la nena? Ese pasa, ella se pasa Panteanos pa'lá Vamos un pesito Todos bajitos Pegando de piso Todos peguecitos Cero en tres Cero en tres Baila usted también Esto está fogoso Por eso me lo gozo Panteanos pa'lá 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 Belleza natural Que voy aá de formar Demuestra que tiene flow Demuestra que tiene flow Demuestra que tiene flow Panteanos 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 Bote ya pa' arriba, baila, 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 baila Empuja de lao, empuja de lao, empuja de lao Que tú se baila preta, empuja de lao, que tú se baila preta Bacilar con las ponas, chocate, vacilar con la chica, chocate Bacilar con las ponas, chocate Bacilar con las ponas, chocate, vacilar con las ponas, chocate Tomo todo clicando que de extrajete soga criminal Yo bailo a tu hermana con mucha alegría Seguimo bailando, canto solo aquí no termina Amiga huayne, huayne Amiga huayne, huayne Bacilar con los parda, chocate, vacilar con las chicas ¿Quién les habla? Desde el Distrito Capital, Junior Noven Y esta vez con The Animation Tenemos el inmenso placer de presentarles La Diferencia DJ Javier, La Diferencia 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 ¡Suscríbete al canal! Mix, mixeando agresivo y perfecto DJ Javier, la diferencia Más brutal, más letal Sorprendente, ¿no? Demasiado diferente ¿Y dónde están los bochicheros que vinieron a rodear con Loli? ¿Y dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? ¿Dónde están los bochicheros que vinieron a bailar? Esa nota es el de primero que la rumba va a empezar Esa nota es el de primero que la rumba va a empezar Y el que no vino a bailar El que no vino a rumiar El que no vino a bailar El que no vino a rumiar Esa nota es el de primero que la rumba va a empezar Sabes que tú me gustas Sabes que tú me encantas Así que mira Llegate pa' mi casa Happy people, happy life Happy life Happy people, happy life Happy people, happy life Happy people, happy life Haber arte El, el, el arte diferente Hablale tú, Junior López Haber arte El, el arte diferente Llegó el fin de semana Vamos a rumiar Hay que prepararse pa' salir a vacilar Cierren el rito Súban el rito A la impresión Y que se preparen los comandos borrachos Así que mandame Mándame la botella Que esto aquí ya comenzó Así que mandame Vete a pagar a los tragos A los locos borrachos Borrachos Libere el estestia que te mata Y la situación que a ti te ataca Y te ataca Ay vete baila conmigo A cohechemos locación Vamos a volvernos locos Sin preocupación Así que mandame Mándame la botella Que se parece perdido Así que mandame Ser cara de preocupación Que es por eso que yo prefiero Andar borrachos Y loco Borrachos Y loco Borrachos Y loco Es que yo prefiero andar borrachos Y loco Borrachos Y loco Borrachos Y loco Oye, oye, oye Que buena que está la rumba Todo el mundo se activó Ahora se hacen los locos Todos igual que yo Todos quieren bailar Vamos con la mano y por arriba Donde están los borrachos Que esta rumba no termina Así que mandame Así que mandame Así que mandame Mándame la botella Que se parece perdido Así que mandame Así que mandame Cero cara de preocupación Que es por eso que yo prefiero Andar borrachos Y loco Borrachos Y loco Borrachos Y loco Es que yo prefiero andar borrachos Y loco Borrachos Y loco Borrachos Esto es La Soca Del Del Momento DJ Campeo La diferencia A mi me gusta ver a las mujeres Cuando les pica Cuando les pica Chúbalo peluras Vamos pa'l yuré 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 Échale agua Ójalo 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 Ójalo Aquí respecto el mundo Comenzó el tesor Te hace falta más un comando Pa' que ponga el orden Si tú quieres Te sonre Yo quiero Te sonre Te queremos Te sonre Te sonre Te sonre Arte, baile, cosi, rinte Dabas y caballero Aquí este rejín Se manda trajo Sonando en la calle Y la radio Prendiendo la tarima Prendiendo el escenario Échale agua Ójalo Échale agua Ójalo Que esta noche Ya le sale Más tarde Del hilero Toma mi Ponte mejor Échate por acá Vámonos a disfrutar Pónteme de espalda Así que tú me lo vago Apriétale Pégalo 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 Y dale pa' arriba Mamá Pa' dentro Y muévelo 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 Toma mi Ponte mejor Échate por acá Vámonos a disfrutar Pónteme de espalda Activamos tus cinco sentidos Producciones Melena Producciones Melena Producciones Star Music Presenta Presenta DJ Hunter DJ Hunter Ya el Estado en Suátegui Tiene quien lo represente Con dignidad Y no con vulgaridad Llegó Superman 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 Dije que si, yo no quiero que diga que no Este mismo suena bien bueno, esto se los traje yo Y así es que te va a poner Y así es que te va a poner Y así es que te va a poner Y eso se hizo pa' pulir, leviya Pa' pulir, pa' pulir, leviya Y dale como a tu bao Y dale como a tu bao Vávenla pegado, vávenla pegado Ustedes saben con quien ando yo DJ Pero, la maquina Y yo, el carabello Llegó Superman, llegó Superman Llegó Superman, llegó Superman Y así es que te va a pulir Llegó Superman, llegó Superman Y así es que te va a pulir Y así es que te va a pulir Y así es que te va a pulir Con ella te dio fiebre Con esta te va la convulsión Con esta la sacamos de honrón A ustedes van a sentar en la banca ¡Gracias!